En Nuevo Laredo, el proceso para obtener citas para el trámite del pasaporte se ha vuelto más accesible gracias a un ajuste en el sistema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ahora permite agendar citas con mayor disponibilidad. Yadira Lara Ramírez, directora municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que los ciudadanos podrán encontrar citas disponibles en menos de dos semanas. En lugar de esperar semanas como ocurría anteriormente. Este cambio se debe a la apertura de citas por un mes completo, lo que aligera la saturación. Invitando a la ciudadanía a que asista a nuestro módulo de información, que es lo principal. Tenemos citas disponibles ahorita, está la apertura de citas diario, en donde ustedes pueden agendar su cita gratis en el único número oficial, que es el 55 89 32 48 27. La cita es gratis. Se le invita a la ciudadanía a que ustedes mismos agenden su cita a través de una llamada telefónica o a través de un mensaje WhatsApp. Sin embargo, las autoridades advierten sobre el riesgo de caer en estafas por parte de personas que, a través de redes sociales, ofrecen citas a cambio de dinero. Para evitar ser víctimas de estos fraudes, se recuerda que las únicas formas oficiales de agendar son a través del número 55 89 32 48 27 o mediante WhatsApp. Tenemos nada más dos formas de pagos que se llevan a cabo, que es a través del banco. En el momento de agendar la cita les envían su documento de pago, así como ahorita tenemos una nueva modalidad, el pago en banca móvil a través de su aparato celular, en el cual nomás les pedimos que se imprime el voucher y que lo anexen a los formatos que les mandan con su cita y esa es la nueva modalidad. No tenemos pagos en ningún centro comercial, nada más es el banco y a través de banca móvil. La oficina de enlace ubicada en Maclovio Herrera, número 2809, atiende 120 solicitudes diarias, por lo que se recomienda acudir con tiempo y verificar toda la documentación, pues pequeños errores pueden ocasionar la pérdida de la cita. Para dudas adicionales, las personas pueden llamar a los teléfonos 867-712-3560 o 867-711-3561. Con información de Alberto Calderón para RN Noticias Informo, Gil Rodríguez.